¿Qué tal? Buenas noches. Este que comparte su servidor Rey Suárez, en la que es tu casa, Imagen Televisión Guadalajara, nuestra tercera emisión. Seguramente mucha actividad del día de hoy. Esperemos que usted la haya pasado increíble el día de hoy. Por lo pronto lo vamos a informar de lo más importante. Quédese con nosotros. Se movilizan un centenar de bomberos y los helicópteros Vitari y Tlaloc para combatir el incendio en la lobera del Bosque de la Primavera. Activan precontingencia ambiental en el municipio de Tala por el incendio en la lobera. La recomendación es usar cubrebocas y protegerse del humo. Encuentran sin vida a un menor de cinco años en una bolsa de basura en Puerto Vallarta. El padre es el principal sospechoso. Comenzamos, quédese con su servidor hasta el final. Ayer los leí. Me da mucho gusto esta comunicación que estamos teniendo a través de las redes porque en Imagen Televisión cada vez estamos más cerca de usted. Ponemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, que es el 33 14 79 20 45, para que nos comparta sus inquietudes, dudas y reportes. Recuérdelo, 33 14 79 20 45. Esto es lo más importante de nuestra información. Hombro con hombro, bomberos de distintas corporaciones acompañados de los helicópteros Vitari y Tlaloc trabajan para sofocar un incendio que está afectando al predio conocido como la lobera. Esto en el municipio de Tala dentro del bosque de la primavera. Mi compañero y amigo Israel Orozco tiene todos los detalles. Un voraz incendio forestal se registró en el predio denominado la lobera, ubicado dentro del área natural protegida del bosque de la primavera en el municipio de Tala, Jalisco. Ante la emergencia eminente, el estado de fuerza de 111 bomberas y bomberos de Semadec, Cuanafor, Protección Civil del Estado, Zapopan y Guadalajara. Así como el apoyo de la organización Selva Negra, 25 vehículos y dos aeronaves se movilizaron al sitio. Estamos trabajando en cuatro frentes sobre este punto para poder evitar que este avance debido a las características y condiciones del viento. Reportes preliminares señalan que el fuego inició en un predio cercano al bosque donde se realizaba una quema agrícola. Sin embargo, el viento fue un factor en contra y se propagó rápidamente hasta llegar al área natural protegida. Estamos caminando por uno de los puntos donde está distribuido el puesto de mandos y es aquí donde se realiza el despliegue de información y a partir de aquí los elementos se desplazan al área de combate. Es todavía perceptible el humo que se respira en esta zona. Hasta el momento el fuego solamente ha consumido hojarasca y arbustos. Hacia la parte sur, tenemos ahí el macronomiento, hay unas partes que ya están llegando y realmente ahí se está controlando, se está sofocando. El informe preliminar destaca un avance del 50% de control en el incendio. Sin embargo, el efecto secundario es la mala calidad del aire. El humo fue perceptible en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. Cada vez es más notorio la ausencia de luz. Es por eso que las dos aeronaves que estaban apoyando para la descarga de agua en este voraz incendio han tenido que interrumpir sus funciones de combate. Lo que sí es que los elementos en tierra siguen trabajando para poder contener por completo el fuego. Se espera que en las próximas horas el incendio quede sofocado y posteriormente en enfriamiento. Una vez teniendo estos dos aspectos, se podrá conocer el daño total. Para Imagen, Israel, Orozco. Y es que como si se tratara de otro eclipse, la tarde de este miércoles se oscureció en gran parte de la ciudad, pero ahora fue por el humo que sale del incendio que se combate en la lobera. Las recomendaciones es y son el no realizar actividades al aire libre, usar cubrebocas y protegerse de este tremendo humo. Debido al incendio forestal en Tala y del intenso humo que puede perjudicar la salud de las personas, la CEMADET informó que desde las cinco y media de la tarde se activó la alerta atmosférica en los municipios de Tala, Guadalajara y Zapopan, por lo que se recomienda reducir actividades al aire libre, cerrar puertas, ventanas y mantener a las personas vulnerables a enfermedades respiratorias en el interior de sus casas. Y más de ocho, ocho horas fueron las que bomberos de diferentes corporaciones combatieron el incendio al interior de una recicladora ubicada en la carretera Chapala. Dicho incendio inició desde la tarde del pasado lunes durante la noche y madrugada del martes. Tras la ayuda de más de 50 bomberos lograron sofocar este incendio. Indignante, así como se escucha la palabra, es indignante. Este hecho se vivió en Puerto Vallarta. Fue encontrado, vea usted, sin vida, un menor de tan solo cinco años en un bote de basura. El pequeño presentaba signos de asfixia y el padre, al parecer, es el principal sospechoso de este crimen. extremidad asomándose de una bolsa negra cerca de su hogar, llevándola al desgarrador descubrimiento. Paramédicos confirmaron el deceso del menor por causas que aún se investigan. La Fiscalía informó que el progenitor del niño se encuentra detenido. El Ministerio Público, junto con la Policía Investigadora, han tomado las riendas del caso, iniciando una serie de indagatorias para desentrañar los detalles detrás del atroscrimen. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizarán la necropsia del infante para determinar las causas exactas del deceso. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. En otro caso delicado, en el municipio de San Marcos, fueron detenidos cinco malos policías. Están señalados de participar en la desaparición, tortura y muerte de un hombre y el intento de feminicidio y agregación sexual contra una mujer. Los hechos habrían ocurrido el 3 de abril. Tras interceptar a la pareja, los abandonaron a su suerte en una brecha donde pidieron el auxilio a las autoridades. La Fiscalía del Estado investiga la muerte de una mujer tras consumir alcohol en un bar de Oblatos. Al parecer, había algún químico en la bebida. Según vecinos, no es la primera muerte en este establecimiento. La última y nos vamos. Ericka Noemí, de 49 años, murió el domingo en la madrugada en un hospital ubicado en el cruce de avenida Circunvalación y Ventura Naya, en la colonia Oblatos de Guadalajara. Familiares la arribaron luego de que se comenzó a sentir mal. La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la muerte de una mujer de 49 años que tras ingerir su segunda cerveza en este bar, se comenzó a sentir mal y fue llevada a un hospital cercano. Se presume que la causa de muerte es intoxicación por algún químico o raticida. Según el hijo de la víctima que se entrevistó con policías de Guadalajara, Ericka se estaba tomando su segunda cerveza cuando se comenzó a sentir mal y la llevaron al nosocomio especializado en maternidad que estaba a menos de 100 metros del bar. En el bar aún no se observaron sellos de clausura de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, tampoco de la Fiscalía. Vecinos de otros locales describieron parte de lo que han observado de la operación del bar. Hace poco alguien falleció creo, pero no supe bien como el dato, pero no fue como intoxicación, fue como más, esto era cuestión de salud. La Fiscalía a través de su área de comunicación. especificaron que este hecho sigue bajo investigación para esclarecer la causa de muerte de la mujer. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por mayoría de unanimidad de votos con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que votaron a favor, se restableció la candidatura a senador por Jalisco en primera fórmula de Alberto Esquer por Movimiento Ciudadano, quien va en conjunto con Mirza Flores. Hace unos minutos el Tribunal Federal Electoral nos acaba de dar la razón, nos ha regresado la candidatura al Senado de la República. Y desde aquí quiero agradecer a los magistrados el apego a la legalidad. En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la licencia de los diputados que buscarán un cargo de elección popular en el proceso electoral concurrente. Los legisladores son Quirino Velázquez, Higinio del Toro, Juan Luis Aguilar, Estefanía Padilla, Mónica Magaña, Selenia Contreras, Gabriela Cárdenas, Alejandra Guiadans y Priscila Franco de Movimiento Ciudadano, Julio Hurtado del PAN, José María Martínez y Claudia García de Morena, así como Susana de la Rosa de Futuro. Y asimismo, los suplentes rindieron protesta para entrar en funciones de manera escalonada. Mire, en el estado de Tlaxcala surgió una alerta epidemiológica por casos de Guillain-Barré. Aún se desconoce el agente transmisor de la bacteria que lo provoca. Sin embargo, especialistas de la salud llaman a estar alertas. A finales de marzo, Tlaxcala fue el centro de atención por una alerta epidemiológica. Cuatro fallecidos y cerca de 90 casos confirmados de personas con el síndrome de Guillain-Barré. Pero, ¿qué es y cómo son los contagios? Por lo general, hay un antecedente de origen infeccioso, viral o incluso bacteriano. Por lo tanto, puede estar ese patógeno en las vías respiratorias de alguien que transmite la enfermedad. Puede estar en el ambiente, en agua contaminada, en alimentos contaminados, etc. Todo comienza en las extremidades inferiores. Es decir, los primeros síntomas son en las piernas y luego comienzan a ascender de manera progresiva. En los casos más graves, los pacientes requieren ventilador. El riesgo es para cualquier persona a cualquier edad. Adriana es directora de una primaria y en 2017 le diagnosticaron Guillain-Barré. Sus secuelas son mínimas y aprendió a vivir con ellas. No tengo la suficiente fuerza en mis manos. O sea, se fatigan mis músculos de mis manos muy fácilmente. No puedo redactar una cuartilla completa con mi puño y letra. Tengo también las piernas. No puedo tener grandes caminatas. El diagnóstico oportuno tras el primer síntoma le ayudó a salvar su vida ya que recibió a tiempo el tratamiento de plasmaféresis. Era conectarme a una máquina en un cuarto aislado, acompañado de una enfermera y era como limpiar. O sea, ellos me explicaron de esa manera. Es como limpiar tu sangre, tus plaquetas. En la actualidad continúa con su labor docente y con el esfuerzo de no dejarse vencer, porque aunque no tiene cura su diagnóstico, ella tiene voluntad para seguir. De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado, hasta el 2022 hubo 27 casos registrados en Jalisco. Para Imagen, Carlos Carrizales. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para los especialistas de la salud. La inteligencia artificial ha tenido grandes avances en diferentes materias, incluyendo la medicina, ya que hoy en día los médicos pueden apoyarse en ella para tener diagnósticos más exactos y en menos tiempo. Incluso también existen dispositivos para apoyar a los pacientes a tratar enfermedades como la diabetes. Con un celular y que a través de una aplicación se está llevando el control de la glucosa sin estarse aplicando o realizando punciones. Es por esto que el Hospital Civil de Guadalajara llevará a cabo el Congreso Internacional de Avances en Medicina enfocado en Inteligencia Artificial para especialistas de la salud. Esto del 17 al 20 de abril, componentes nacionales e internacionales provenientes de al menos 10 países, como Argentina, Brasil, Canadá, Italia y Suecia, entre otros. El Congreso también incluye cursos sobre pediatría, medicina transfusional, ingeniería biomédica, cirugía robótica y farmacovigilancia, entre otros. En todas las enfermedades y en todas las especialidades, particularmente las quirúrgicas, la de donde ya se está utilizando cirugía robótica, cirugía espectroscópica, cirugía de mínima invasión, se van a dar todos los avances y ya lo que se está haciendo de forma práctica de uso de estas herramientas en las diferentes especialidades. Los interesados pueden registrarse a través de la página oficial www.ciam.hcg.gov.mx. Para Imagen, Nayeli Medina. Buenas noches, soy Reza Suárez, mañana tenemos una cita, le dejo una feliz noche, mis mejores deseos y un abrazo. Gracias.